Ahora vamos a hablar acerca del poder de los niños Bienvenido al podcast Caminando al Éxito Sube el volumen y aprovecha cada minuto de este contenido Fíjate que he estado leyendo un libro acerca de lo que es la psicología en todos los grados Y algo muy impactante es que todos creemos que somos así por nuestro ADN Por cómo desarrollamos de acuerdo a nuestros papás, nuestra mamá, nuestro papá Y que somos de esta forma porque tenemos sus genes Porque tal vez somos un poco más parecidos a él o a ella O más a un lado que otro Pero al final sí es verdad Pero gran parte está involucrada en cómo vivimos los primeros años de nuestra vida Eso es una como que más psicología pero es muy importante que lo sepas Porque no somos conscientes de ello Y sin embargo tiene muchísimo peso en nuestras decisiones, en nuestra vida en general Pero el cómo nos han enseñado de niños No nada más, oye, no te tomas a la mesa, no comas así o de esa forma Sino que incluso cuando estaban con nosotros Cuando nos castigaban, cuando nos premiaban Cuando cualquier pequeño detalle que viéramos hacer con nuestros padres Hablo de lo que es de los tres meses a los dos años, tres años Esa época es vital para el crecimiento de nosotros como humanos Si en este caso estás a punto de ser papá O tratas de descifrarte tus barreras mentales Esto te va a poder ayudar muchísimo Porque tal vez ya no recordemos esos momentos No recordemos lo que vivimos No recordemos lo que nos dijeron Pero se ha quedado grabado en nuestro consciente y subconsciente Entonces ya hemos hablado aquí sobre lo que son las creencias limitantes Y por ejemplo si en tu caso te cuesta mucho trabajo obtener riqueza Puede ser que algo en tu infancia haya ocurrido Que tú hayas visto, escuchado o aprendido Por lo cual ese tema se te hace como tabú Se te hace como muy complicado Y bueno, aunque no voy a hablar de ese tema en específico el día de hoy Si quiero que tengas totalmente consciente La importancia de poder cuidar a un niño Si tú eres papá, como te digo Ten mucho cuidado en qué le dices, qué no le dices Y sobre todo cómo se lo estás diciendo Si en tu caso tal vez hay cosas que tal vez te cuesta un trabajo entender Más en rollo emocional, más en rollo de seguridad Tal vez estos son detalles que te pueden ir ampliando un poco más el panorama Muchos de nosotros también no somos muy cercanos a mamá o papá Por lo que hayas vivido Pero hay muchas formas en las que tú te puedes autoayudar Entre ellas, pues es que de inicio te identifiques cuáles son Qué es lo que más te cuesta trabajo expresar, desarrollar, entender Y una vez que tú hayas trazado ese mapa Ok, vamos a ir más profundo y más profundo y más profundo Hay algo que se llama las 5 preguntas Creo que hay un video allá en el canal que hablo acerca de ese tema En el cual, si tú quieres, no sé, ganar más dinero Ok, vamos a preguntarnos ¿Por qué quiero ganar más dinero? Entonces, va a hacer una pregunta ¿Por qué quiero ganar más dinero? Ah, pues porque, no sé, eso va a permitirme tener una mejor casa Ok, ¿y por qué quieres tener una mejor casa? Ah, pues porque mi familia va a estar contenta Ah, bien, ¿y por qué quieres que tu familia esté contenta? Aquí van tres, pero tres, ¿por qué es? Ok Pues porque les va a brindar seguridad Les va a brindar, este, confianza Y les va a dar, no sé, más estímulo Ok, ¿y por qué quieres crear todo eso? Bueno, porque tal vez yo quiero sentirme de esa forma Quiero también con esa casa sentirme que soy proveedor Que estoy cumpliendo como papá Que estoy cumpliendo como empresario Que estoy cumpliendo como diferentes temáticas Ok, ¿y por qué quieres cumplir con todo eso? No sé, ¿por qué me quiero aceptar? Porque quiero que mis papás vean que he logrado Lo que ellos de inicio estaban plantando en mí ¿Te das cuenta cómo esas preguntas? Si podemos irlas resolviendo Podemos llegar a más, adentro de lo que tal vez podíamos imaginar Esto fue un ejemplo muy, muy básico Pero la cuestión es que tú te puedas preguntar ¿Eso qué te está deteniendo? ¿Por qué te está deteniendo? ¿Qué está provocando en ti? Y una vez que tal vez hayas encontrado la causa real Bueno, tal vez te va a salir mucho más barato Corregir ese problema a comprar tu casa Y comprarte esa idea Bueno, comprarte esa respuesta que tú mismo te has concebido en la mente Entonces, como papás tengamos mucho cuidado En cómo enseñamos a nuestros hijos Como te digo, tiene que ver el ADN Pero una gran parte influye en cómo estamos criando Cómo estamos formando Y cómo estamos cambiando E interviniendo en la vida de todos ellos Y pues nada, hasta acá el video del día de hoy Comenta y no olvides dejar tu like Suscribirte Y activar la campana de notificaciones Te dejo por acá una lista de reproducción Que creo que te van a poder ayudar muchísimo Te van a aportar mucho valor Si no puedes vernos por YouTube No te preocupes Recuerda que también estamos en Spotify Estamos en Apple Podcast Nos puedes encontrar como caminando al éxito Yo te veo en el siguiente episodio Y ya sabes, nos encanta traerte contenidos Que te van a aportar muchísimo valor Te veo pronto